Listo, ¿no? No tiene miedo, se cruza lo más peligroso, ¿no? Pero capaz le pasa algo, ¿no? Se arriesga mucho, ¿no? Queda solito, va, ¿eh? Loco, ¿eh? Cuando veníamos a ir con la cita, le poníamos 5 o 6 gachitos, ¿vamos? Sí, sí ¿Cuál es tu voz? 3, 2, sale C ¿Grande? ¿Grande? ¿Qué rica la vista? 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 ¿Había agarrado todos? ¡Oh, no! Es que la ola me ha frenado, ¿no? Parecía todos los que venía Pero a veces engancha 3, ¿no? ¡No! Este lo he agarrado desde su barriga, ¿eh? Así agarraba ayer fe, ¿eh? ¿Granita? Sí, grande Abuelo, fe, harto se ha llevado ¿Qué es esa? Sí, ¿sabas? ¿Grandes o chiquititas? ¿Los chiquititas le hemos dado? ¿Los chiquititas? Sí, esa la han llevado harto ¿Cómo viene el acuelo? ¿Con atarrado? Con atarré el orillito Pero chiquito, ¿no? Que si es grande, ¿ah? Oh, mira, con esto nomás le han enganchado, pero... Ah, es el otoño ¿Todo esto? ¿No? ¿Como es llamar? ¿Pero un chiquitito? ¿Pero he llegado? Sí ¡Esto es como llamar? ¿Pero de un chiquitito? eran corbenillas o lornas grandes, pero cuando jale pesante se sentía pesante ¿y a ellos se miraban? no se miraban pesadas así de adentro no se miraban pesadas te cambio por dos lornas, amigo me criaba engañada te doy dos lornas, amigo te doy dos lornas, amigo es vivo, ¿no? te doy dos lornas grandes para que te lleve es vivo eres ahí se ven los pesares no se ven los pesares ese que es acá se han muerto al toco que no me mueren no se ven los pesares mire, ya tengo harto creo que te estoy ganando ¿como te vas a ganar al jefe? veinte veinte y ya tengo veinte ¿qué haces? no creo que tengo siete tres seis siete ocho nueve tengo algo enganchado algo enganchado que querré este yo empecé a querer ese pescado casalino antes acá? sí este sí es grande sí del río es más grande, ¿no? ¿no? oye, el otro sigue ah, sí como culero todavía es del... como culero todavía es del río ¿con qué se pago? con Atarrea con Atarrea ahí estamos pescando los pescadores y ahí tenés cola amarilla me enganchó en vivo es desde ahí del Pex Rain Ya tenemos todos los carreros atrapados Ya tenemos los carreros Este es el macho chico Este es el macho chico Mira Este es el macho chico No, no Este es el macho Este es el macho Este es el macho chico Este es el macho chico No tengo nada Tenía tu izquierda para ver el video